Desde el primer momento en que la vi, yo la deseo, Elena. ¿Y su padre también es médico? No, mi pobre padre era juez del tribunal de Nápoles. Ser médico es mucho menos. Y mucho más. Y yo quiero dedicarle todas mis fuerzas. ¿Me entiendes, Elena? Mientras no me dejes de ti. Tus pacientes parecen gozar de buena salud. A ti te dejo los pobres desesperados. Yo soy demasiado rica y afortunada para merecer tu atención. Hablas como si tú también hubieras muerto, Giorgio. Me han muerto en el corazón, en el alma, en los sentimientos. Cada uno tiene la libertad de seguir una locura en lugar de la verdadera profesión médica. Pero si le gusta tanto, adelante. Ellos están condenados, Giuseppe. Nadie podrá sacarlos de sus apuros, nunca.